Hola pues, aquí pagando la apuesta, ganaron sus Pumas, perdió mi América. Fuimos mejores, no metimos los goles que teníamos que meter, pasó el que metió más. Espero que esa madre no se despinte. ¿Sabes por qué te la estoy lavando, güey? ¿Sabes por qué te la estoy lavando? Porque no pasó tus pinches huila. Porque nosotros perdemos como equipo grande, cabrón. Era como un pinche equipo que se cree grande y va a echar ese ratón. Ándale, ándale, no se vaya a despintar esa madre. Ahí te encargo acá, por favor. ¿Dónde está la escuadra? Ahí, tallale con esa madre. ¿Dónde está bien, güey? Para eso sirve la pinche playerita de las huilas. ¿Cuál es la escuadra? ¡Dónde está la escuadra! ¡Nos vemos! No, no, no.